...de lectura. ...de la colonia olímpica, López Gatica, Villanueva. El segundo presidente de la colonia olímpica, Tomás Rosales. La pectorera va a ser Rocío Rosales Gatica. La secretaria, Karina Hernández Rosales. Primer vocal, David Avila Martínez. Segundo vocal, la presidenta Cruz Rosales. Tercer vocal, Agustín Rosales Gatica. Y para ahí Martínez Mendoza queda como de la prensa y propaganda. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, se da por terminada. Cerrado esto y que estemos todos de acuerdo, que ya estamos trabajando. Hacemos un brazo con brazo, puedo colocarlo y subir arriba para que nos ayude. ¿Tiene que perder las fotos? Sí. ¿O está bien? ¿Ahora hay una cosa que quieran decir? ¡Da, esta va con la idea que hay! ¿Tiene que perder las fotos? ¿Tiene que perder las fotos? ¿Qué pasa? ¿Está en la cámara de tarde de ahí? Se le pone el techo a la cancha. Se le pone la banda para que nos ayuden a ver nada para los niños. Inclusive ya les hacen 15 años. Pues ya es lo que pedimos. Muy bien. Gracias. Listo.